Amor, nunca aprendí a llorar, no sé que no sé de llorar Confundí costumbre con amores, disfrazadas en tus errores y ahora cambias de color Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué, que casi no me dices nada, ni una no sé, yo nunca estuve en el lugar Y aunque me dices en el barco, cuando me pides cuando me pides rosa Tengo tuve equivocada ¡Vamos arriba, mi corazón! Contigo tuve equivocada ¡Los Dinos! Quiero ver esa manita, ¡vamos arriba! Quiero ver esa manita, ¡vamos arriba! Confundí costumbre con amores, disfrazadas en sus errores y ahora cambias de color Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor ¡Vamos arriba! Me equivoqué, que casi no me dices nada, ni una no sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me dices nada, ni una no sé, yo nunca estuve en el lugar Y aunque me dices tantas cosas, cuando me pides cuando me pides rosa Y yo me quedé callada, contigo tuve equivocada ¡Vamos arriba! Contigo tuve equivocada Yo no tengo nada, solo para olvidarte Me duele más que lente, cerca que extrañada ¿Cómo dice? Me equivoqué, que casi no me dices nada, ni una no sé, yo nunca estuve enamorada Y aunque me dices tantas cosas, cuando me pides rosa Y no me quedé callada, contigo tuve equivocada ¡Fuero! Contigo tuve equivocada Contigo tuve equivocada Muchas gracias, gente Muchas gracias